Pero por otro lado, no tenemos todavía herramientas que nos permitan decidir qué lugar del cerebro está exactamente, qué células, qué neuronas están involucradas, cómo se conectan con otras áreas que reprimen ciertos impulsos, qué es lo que hace que éticamente restringamos nuestros cerebros inferiores, por así decirlo, nuestros cerebros primitivos. Eso por un lado. Y por otro lado, nuestro cerebro tiene una tendencia innata a la dispersión, a pensar, a volar, que por un lado es bueno, es producto base de las artes, de la imaginación, etc., y reprimimos en los infantes. Pero por otro lado, hacer metacognición, pensar acerca del pensar, es una tarea sumamente difícil y no tenemos ahí, no ya las herramientas materiales, no ya cromatógrafos, espectrofotómetros o resonadores magnéticos nucleares. El cerebro como herramienta es deficitario todavía para entender cómo pensamos. Y esa quizás sea la mayor de las limitaciones.